Va a tener un chocobingo para recoger fondos para el sostenimiento de la casa y mantenimiento también de la instalación y para continuar esta obra de Santa Juana Jugana. Por eso invitamos a todos los cartagüeños y a los alrededores que nos colaboren con su presencia, con sus compras, va a haber comidas, diferentes platos y para pasar un día recreativo en familia. Muchas gracias, Dios los bendiga. Bueno, eso será el domingo 6 de octubre, ¿cierto? Un día domingo. ¿Desde qué horas de la mañana o desde qué horas del día van a estar con esta actividad? Empezamos con la Santa Eucaristía a las 10 de la mañana hasta las... el evento va a estar hasta las 6 de la tarde más o menos, hasta las 6. Padre, ¿cuántas personas hacen parte de toda esta congregación entre ustedes como voluntarias y las personas que están acá, los adultos mayores? ¿Aproximadamente? Los adultos mayores son 40 abuelitos y entre con los voluntarios y eso somos 60 personas. 60 personas en esta congregación, en esta campaña que llevan y que buscan precisamente con esta actividad recaudar fondos para ellos y para el mantenimiento de toda esta infraestructura tan bonita que tienen aquí. Reiteremos que van a tener ese día, veo que dicen que van a tener ventas, menú, música, un poquito sobre todo lo que van a tener. Sí, va a haber grupos que nos van a colaborar para animar, van a haber diferentes platos como ya hemos dicho y bueno, un día recreativo para todos, para pasar en familia y saber colaborar entre todos. ¿Cuánto vale la tablita del Chocobingo? La tablita vale 15 mil pesos, aquí también va a haber boletas a la entrada de la casa para vender también. Muy bien, entonces la invitación a la comunidad cartagüeña para que se agenden, próximo 6 de octubre, día domingo, reiteremos dónde llegar, ¿cuál es la dirección? La dirección Carrera Cuarta, número 2647, vía al batallón. Carrera Cuarta, 2647, vía al batallón. Reba, muchas gracias y esperemos que mucha gente de la ciudad de Cartago venga y apoye y acompañe en esta jornada. Gracias. Bueno, muchas gracias, que Dios los bendiga.